Música Entrando en la plaza de la herrería, me encontré en el paseo con mis paisanos y este alegre desfile que inauguraba la Feria Medieval. ¡Vaya fiesta! Música 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 Estoy aquí con las rederas de Puente Venga, que como todos sabemos es un lugar donde el pescado abunda mucho y es lo más importante que tiene esta provincia en la parte del mar. Hay muchos surrelos, muchas, muchas... Estas redes es lo que pescan, surrelos, sardinas, salvas... Claro. O peixe azul, todo, pues más es lo que hay. Bueno, pues, o peixe azul, pescado azul, hablo en castellano porque es para otro lugar, es el mejor para el corazón, así que al comer mucho peixe azul, esta señora tan maravillosa que está aquí haciendo redes, haciendo redes para que los pescadores las tiren al mar y ahí... Traigan buena pesca. Traigan buena pesca, que es lo que hace falta para seguir viviendo. Gracias señora, nos encantadísima de todo esto. Gracias, gracias. ¡Suscríbete! También podemos ver a los bodegueros armando sus toneles para guardar el vino. Este es un carro de vacas donde llevábamos toda nuestra cosecha de los campos a las casas. Esto se llama usume, y aquí poníamos todos los... el maíz, el trigo, el pleno, estos, que eran los zapatos que se usan, no se usan todavía, en las aldeas. O sea, se llaman suecos. Yo he tenido un par de ellos en mi vida también, esto no entra el agua y hace mucho ruido. O sea, que para entrar despacito en una casa no sirve, no sirve, no sirve, pero esto es un calzado muy importante. Gracias. Este señor nos muestra la forma que tenían de hacer el papel en aquellos tiempos. ¡Ay, los licores gallegos! Sirven para todo. Que si tienes gripe, una copita. Dolor de muela, otra. Mal de amores, te tomas dos. ¡Ay, licor para todo! Y quedas nuevo. O eso nos parecía cuando éramos jovencitos. Aquí es donde cenamos empanadas gallegas, rabos de toro, pasteles, vino y licor café. Como podéis comprobar, había otros manjares, no faltó chorizo y muchas exquisiteces que no se ven. Perfecto. Una y una. Pero vamos a ver si usted no. Cambio. Me dice una y una, a ver. Estas, esas, para decir mejor, ¿eh? No, esta es para ti y esta es para mí. Esta es para ti. Y esta es para mi. Ah, bueno, mira. Moranas y gallegos. Muy bien. En Pontevedra hay muchas pastelerías que hacen riquísimos panes con nueces y uvas pasas. Pastelitos rellenos, cañas con crema, leche frita, torrijas. Y nunca faltan las famosas filloas o panqueques, como se llaman en otros lugares. Uy, qué rico pan. Maruxiña, do forneiro, si quixeras, faime un bolo, que sea de pandemillo, pois de trigo non cho como. E para que vexas que tal e que cual, que foi e non foi, que hai, que se lleu. Nin ala non fun, ni el aquí non veu, nin eu yo pedín, nin el amodeu.